En FM la voz suena bien Despacito 11 de la mañana 8 minutos 9 minutos han transcurrido de las 11 de la mañana 14 grados de la temperatura El sol que comienza a asomar en esta mañana de sábado Y aquí continuando con la mañana de reflexiones Con visitas Habíamos prometido por ahí La nota que habíamos realizado Estos días atrás con Esteban Burdich Que la vamos a dejar para luego de la visita ¿No Miguel? Hoy estamos con una visita importante Con una visita que Trasciende la vida nuestra propia Porque es un hombre que Viene constantemente publicando en su diario de internet Su diario virtual Un flagelo que afecta a Necochea Que afecta al país Que afecta al mundo Y que de una u otra forma Está luchando en la soledad Para que nuestros hijos puedan crecer en paz Para que nuestros hijos puedan crecer Amando a la vida Peleando contra los mercaderes de la muerte Y yo quiero que a partir de hoy Yo, Miguel Ángel Rodríguez Desde el programa Reflexiones Y creo que Carlitos Motseiro también Queremos compartir esa lucha Queremos ayudar a esa lucha Porque es ayudar a que mis nietos crezcan En total libertad Es ayudar a que los nietos de muchos abuelos de Necochea Crezcan en paz y en libertad Queremos que Esto es una lucha Que el amigo Miguel Correa De Política Necochea Invito a que toda la ciudadanía Se meta en internet A leer las páginas de Política Necochea Sobre el tema del flagelo de la droga Sí, el flagelo de la droga Yo he leído muchos artículos que escribe Miguel Correa Y realmente sería un cobarde Ya a mis 70 años Si no me pongo del lado de este hombre Y al cual todos tenemos que valorar Todos tenemos que valorar Porque mientras los mercaderes de la muerte Acosan Intentan destruir todo lo que le hace Es decir, nosotros a veces estamos cruzados de brazos Y cuando la sociedad se cruza de brazos Después Lamentablemente vamos a pagar muy caro El crecimiento de nuestros nietos O el crecimiento de nuestros hijos Por eso, bienvenido Miguel Correa Acá en nuestra radio Desde ya te digo que Asumo el compromiso Que tenés los micrófonos abiertos Cuando lo quieras Porque creo que esta lucha Está dada en la lucha De muchos hombres del mundo A ver si somos claros Y no es que te quiero Lamer el lomo No, no es así Porque Madma Gandhi decía No a la violencia Pongo mi mejilla Y soportemos Y bueno, fue muerto Producto de la violencia ¿No? Máster Luther King Hablaba de los derechos civiles De la igualdad ¿Por qué diferencia? Por el color de piel Y lo mataron Y así muchos que han luchado Mandela con sus 26 años de cárcel Salió sin venganza Utilizando un deporte Donde era de blancos Y juntó a los blancos Y a los negros Entonces Estas son las cosas que conmueven Y esta lucha de Miguel Correa A mí me conmovió Y no voy a permitir Y si él me lo permite Lógicamente Voy a estar al lado de él Combatiendo esto Y no por protagonismo De que quiero ser Yo como lo digo siempre No quiero ser nada Pero quien no recoge La bandera de Miguel Correa Es un cobarde No quiere a su familia Porque este es nuestro compromiso No vengamos con el tema Que el Estado Lo tiene que dar todo Nosotros como sociedad También tenemos un arma También tenemos un arma Que es el arma De poder informar Y formar anónimamente Entonces Esto es nuestro compromiso Este es mi compromiso Seguir con toda humildad Y sencillez Los caminos que comenzó Miguel Correa Andás a ver hace cuánto Pero siempre en soledad Bueno Hoy tiene Un hombre más Humilde Sencillo Para estar a lo de él Con lo que se necesite Para poder avanzar Con todo esto Bienvenido Miguel Correa A nuestro programa Me siento orgulloso De lo que estás haciendo Creo que lo estás haciendo Primero y principal Porque se necesitan muchos Miguel Correa A mí hace poco Me dijeron Una persona muy importante Del país Se necesitan muchos Fulanos de tal ¿No? Y yo digo Se necesitan muchos Miguel Correa Que hablen con esta valentía Bueno Buenos días Miguel Un gusto Que estar acá Con todos ustedes Con Carlos Con Con Todos los chicos Con La gente de la radio Desde ya Por supuesto Yo Vos lo has dicho muy bien Prácticamente en soledad La lucha Que Empezó un día Cuando nos llegó Una información A nuestra Pequeña redacción Que también Sus integrantes Merecen Mi Reconocimiento Por su orgullo Y su valentía De ser chicos Muy jóvenes Que están colaborando Prácticamente Adonoren Porque Los medios De comunicación A veces Estos medios Como los nuestros No generan Grandes Recursos Entonces Tiene más valor Todavía Hacerlo Prácticamente Adonoren El trabajo Y nos sentimos En soledad Sí, totalmente Pero bueno Sabés que tenemos Miguel Carlos Tenemos la enorme Satisfacción De que la gente Nos cree Y para un periodista O para varios periodistas Que trabajamos en eso Contar con la credibilidad Es el principal Capital Que tenemos Y segundo Haber Logrado Instalar un tema En negociar Que es tabú Nadie habla Del tema De la droga Ni los medios Principales Ni los medios Alternativos Que hay hoy Nadie habla Por eso Me siento emocionado En este momento Por sentir El respaldo De ustedes De un medio Como el de ustedes El de tuyo El de Carlos De toda la gente De la radio Porque ya Ahora ya No nos sentimos Tan solos No va a ser Una lucha Ya solamente De política negociada Sino también Yo asumo Ese compromiso Que ustedes tienen Como hermanos En el periodismo Y asumo Que la voz De Quequén Va a estar Con nosotros Con todo gusto Acompañándonos En esta lucha Que es totalmente Desigual Porque No es la lucha Contra los traficantes Es la lucha Contra la indiferencia Es la lucha Contra la injusticia Pero la injusticia Desde el punto De vista De la justicia Que no se hace cargo De lo que tiene que hacer Es la lucha Es la lucha De las madres Indefensas Que no saben Que hacer Con sus hijos Porque en Necochea No hay un lugar Para atender La problemática De las adicciones Es una mentira Es una mentira Lo del centro De preventivo De las adicciones Es una verdadera mentira Es un escándalo El hospital neuropsiquiátrico Que si trabaja Sobre la droga No atiende a menores Entonces tenemos Hoy La franja De un 40% De los adictos En Necochea Que es una nota Que estamos preparando Para publicar En las próximas horas De 18 años Para abajo Hasta los 11 Que ya se drogan Totalmente desprotegidos Porque no tienen atención Sus adicciones No hay donde Internar a un menor En Necochea Que sufre una crisis De droga Tal es así Que en los últimos 5 años Han muerto 38 chicos Que nosotros tengamos registrados Por consumo de drogas Y alcohol En Necochea Que quede No es un dato nuestro Es un dato De la señora Mónica Barríos De la Asociación Padres Preventores Del barrio General San Martín Que también En su momento Nos dio una mano Muy grande En su apoyo Moral Y espiritual Porque Ella también tiene problemas En su familia Con chicos Y les da Este albergue Y les da contención A un montón De chicos Del barrio Pero Por eso es una lucha Yo creo que ya El problema es tan grave A nivel A nivel País Supongamos Y quedémonos ahí No más Pero nosotros Tenemos que atacarlo Desde nuestro Lugar de origen O desde nuestro Lugar de referencia Que es Necochea Que Ken El interior Del distrito Que parece que Que fuera todo inmaculado Y no lo es Este Y bueno Todo surgió Con una Como te decía Con una información El portal Este año Va a cumplir Cinco años La primera información La publicamos Este En nuestro primer año De vida Prácticamente Ya casi cumpliendo Los dos Una información Este Que teníamos Muchas pruebas Como para dar los nombres Y nos jugamos Y empezamos a A publicar Información Pero siempre Ojo No para ensuciar A la gente Sino con la información Chequeada Sabiendo que Realmente Determinados Personajes Repugnantes De Necochea O de O de la zona Este Se dedican A vivir de esto Y van Matando Envenenando Primero Y terminan Como te dije 38 chicos Muertos En los últimos Cinco años En Necochea Las secuelas Que está dejando La droga Sería Digamos En primer motivo La muerte De esta gente Y que más Que otra secuela Le está dejando Bueno Secuelas De todo tipo La primera Es Yo creo Que es la más grave Más allá De la muerte Que es la más grave Pero Tenemos Necochea Hoy Más de Cinco mil Adictos Es un Disparate Ojo Cinco mil Adictos En una franja De edad Que llega Hasta los Cuarenta No No tenemos Más datos Pero Desde los Once años Están drogando Los chicos En los barrios Y no se drogan Con Paco En Necochea No hay Paco Es una mentira En Necochea El Paco No existe En Necochea Se drogan Con Poxi Pol Perdón por la propaganda Pero con esos pegamentos Y después ya directamente Fuman marihuana Es decir Saltan un montón De escalas Y son chicos De once años Chicos de once años Que son introducidos Primero Por la gran crisis social Que hay en Necochea Familias Familias Descompuestas Familias Destruidas Padres Drogadictos Padres Ausentes Madres Que hacen Lo que pueden Madres También Drogadictas Ya son Ya empieza Una generación Nueva Y Las secuelas La primera Que son Son crear Una adicción Después de ahí Puede pasar Cualquier cosa Puede pasar Que al chico Lo maten A los quince años Porque lo encontraron Robando para comprar Alcohol o droga Porque el alcohol Es otro de los caminos Para iniciarse En la drogadicción Los chicos Toman cerveza Hoy O Cualquier otro tipo De bebida Desde muy chiquitos La cerveza es libre No, no, no Sí, bueno Pero se la toman En la casa Los chicos Menores Menores De ellos Ocho años Pero no porque Sea libre Debemos confundir Libertad Con libertinaje Probate un poquito De cerveza A los doce años Ese chico A los trece Se toma un barril Pero yo no tengo Nada contra la cerveza Sí tengo contra La formación familiar Que pueda tener Este Precisamente La madre Padre Este De educar al chico En un mundo Donde todo vale Todo vale La escuela No vale nada Porque muchos chicos Que están hasta Indocumentados Pero sí toman Cerveza o vino Como si fuera De lo más natural Y a quién No nos gusta Una copa de vino O una copa O un shop De cerveza Pero nosotros Somos grandes Y sabemos lo que hacen Con los chiquitos No Ustedes tomaron Ejemplo Vamos a decir Porque esto es una realidad Nacional O internacional Con respecto A lo que es La droga Tomaron ejemplo Algunas ciudades Que han logrado Reducir este flagelo No 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 Nosotros estamos Tomar información Sí 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 Donde hay decisiones Políticas Se puede Llegar a Se puede llegar No digo a combatir Pero sí Por lo menos A tomar medidas Preventivas O medidas Que hagan A que Este flagelo Que no es Este Para combatir Desde un municipio Pero se pueden Tomar medidas La cuestión es Si hay decisión Política Y este gobierno De hoy En Necochea No tiene la decisión Política De enfrentar El mundo De la droga Yo te lo puedo No, no, no Porque no hay Una decisión Política A mí me lo dijo El intendente El propio intendente Mano a mano Como estamos hablando Con ustedes En una charla Con él Yo le pregunté ¿Qué vas a hacer Con respecto al tema De la droga? Y yo no puedo hacer nada Miguel Contra la droga ¿Cómo no va a poder Hacer nada Un jefe de un distrito Un jefe municipal De un distrito Y esto no tiene nada Que ver con la política Esto tiene que ver Con la vida en sociedad Este Contra la droga Yo voy Y si es tan Buen gestionador Como lo ha demostrado En otras cosas Facundo López Que yo se lo reconozco Que gestione Por lo menos Un centro de atención Para los menores Que tienen adicciones En el mismo hospital El hospital No tiene psiquiatra El hospital No tiene psiquiatra No tiene psicólogo Que son quienes El psicólogo ya Está totalmente superado Pero el psiquiatra O un especialista En adicciones No tiene el hospital Entonces Cada vez que cae Estamos hablando Sobre las consecuencias No sobre el inicio No, no, no Bueno Pero no hay una decisión Política Me refiero Si hubiera una decisión Política Desde El máximo poder Del gobierno De Negochea Que es el intendente Municipal Algo se puede hacer ¿Cómo no se va a poder hacer? Pequeñas cosas No se va a poder detener Este flasquelo Que es imposible Pero por lo menos Tomar medidas alternativas Como para decir Bueno Yo hago esto Intento esta lucha Acá hay otro gran responsable Que es la justicia Ciega, sorda, muda Estaba de mano La justicia Complaciente La justicia dijo No quiero seguir diciendo más cosas La justicia De Nekochea El juez vino y dijo que él Él justificó Algún tipo de droga ¿Cómo se llama? Sí, la marihuana Medicinal Bueno Yo creo Yo creo que Hay dos estamentos En los cuales Creo que Miguel planteó El tema De una decisión política Y es real Que la decisión política La que te trae Las consecuencias De hasta dónde Le ponemos un límite A todo este tipo Claro Yo soy conocedor En profundidad De las gestiones Que hace Este Compañero Facundo López Sé también De las dificultades Que está teniendo Como para poder Conseguir cosas No nos olvidemos Que más allá De que todos Quieren ser carmelistas Descalza Este es un gobierno Que responde A una línea política Y la gobernación Y la nación Responde a otro lugar Y esto no se puede obviar Más allá de que Le tienen mucha confianza Porque es un buen administrador E indudablemente Cuando le mandan un peso Para hacer Adoquine Hace Adoquine No lo toca Para otra cosa Pero esto es Todo un tema El otro tema Que esto Es posible De solucionar Si ponemos Todo La información Que vos tenés Las llegadas Que podemos tener Muchos distintos lugares Que todo aquello Yo creo que podemos Conmover En las estructuras Superiores Como para hacer Algo aparte En el Ferreira O en el Irunzún O en el otro Hospitalito Que hay Es decir Esto Hay que empezarlo A estudiar A estudiar No Porque si no estudiar Empieza a demorar Creo que hay que Llevarlo a la práctica Y uno sabe Tiene años de esto Y yo creo que es un camino Interesante Lo que vos planteas Miguel Por eso me alegra Que estés acá Con nosotros Pero a mi Lo que si me preocupa Es que cuando yo leo Tus artículos Es como que tenemos Nueve bandas Es como que tenemos Los nenes bien Los nenes de la alta sociedad Porque tenemos Los nenes bien Y la banda VIP Y la banda VIP Que nutre a los Exactamente Entonces A los más poderosos Exactamente Y ahí si yo sé Que hay cocaína Y algo más Y algo más Que puede haber Bueno Esto es lo que De una u otra forma Queremos ir viéndolo Porque si yo me comprometo A lo que vos me planteaste De esto de los hospitales Yo me comprometo Personalmente Ya me voy a poner A gestionar Este Rápidamente El lunes mismo El lunes mismo Que tengo una reunión Importante en Buenos Aires En el 9 Ya voy a atender Esta situación Este Pero este es un camino Está el otro camino Que es el camino Donde bien Vice Miguel La justicia Tiene los ojos cerrados Como la balanza De la justicia Vieron que Está la balanza Pero los ojos Los tiene cerrados No sé Que alegoría Traerá eso Pero creo que Se inclinó la balanza Como para decir Bueno En vez de libertad Libertinaje En algunas cuestiones Y esto hay que decir Los magos responsables Porque yo me guío Por tus artículos Y tus artículos A mí me ponen Los pelos de punta Porque es grave Estas son las cosas Que tenemos que ver Enfrentamientos Entre bandas No por supuesto Hace rato Hubo muertos Entre ellos Yo tengo Registrado De enfrentamientos Entre ellos Cuatro muertos Cuatro Que se sepan Que se sepan Que es por eso Porque Uno Carlos Loli Que fue asesinado Por una huelga En Duglia El 3 de julio Del 2014 Con un tiro en la nuca Y después Le prendieron fuego El auto Hoy En Duglia Está cumpliendo Una condena De 15 años Y 10 meses De prisión En Batán Claro, más bien Se saca fotos Sonrientes En Facebook Sí, sí, lo vi Con el pingüino Kevin Herrera Otro gran vendedor De droga Gran, le digo Por llamarlo De alguna cosa Un importante Vendedor de droga Que formó parte De la banda De Pitu Muñoz Luis Pitu Muñoz Que está también detenido Y ustedes no saben El placer Que siente Alguien que ha luchado O los que hemos luchado En soledad Cuando hemos logrado Yo me adjudico mérito Yo y el portal Nos adjudicamos mérito En esas detenciones Nosotros publicamos 62 notas Desde aquella primera Hasta hoy ¿Y sufriste atentado? No, no Sí, atentado No Sí, hemos sufrido Todo tipo de amenaza Yo la pasé muy mal Dos veces Hasta que, bueno Tomamos otras veces Tomamos otras Otras medidas De seguridad Yo hoy estoy acompañado Siempre ando acompañado Mi familia también Y bien acompañado Pero De las 62 notas Que publicamos Nunca ningún fiscal Nos llamó Nunca ningún juez Nos llamó Por el hecho Simplemente De chusmear Che Correa ¿Dónde sacaste esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Sí nos llamaron Tres veces De la policía Para hacer Declaraciones testimoniales Porque tres De esas noticias Involucraban A La fuerza A alguna de las fuerzas De seguridad La policía Entonces Tres veces Nos citaron A nosotros Prestar declaración Testimonial Este Para ver Si podíamos Aportar más datos Que por supuesto Nosotros siempre Reservamos la fuente Si no No se puede hacer Periodismo Este Sobre hechos Acontecidos Uno de ellos Acá en Quequén En la comisaría Tercera de Quequén Segunda Perdón Donde Este Hubo una fiesta Una noche Una festichola Donde había dos detenidos Que se entraron Este Personas Del mismo sexo Travestidas Y tuvieron una fiesta Publicamos la información Porque es realmente Increíble Que Inconcebible Que dos Dos internos Alojados allá De extrema peligrosidad Hoy están los dos En Batán Hayan Este Armado una fiesta En los calabozos Con dos personas Travestidas Este Donde No faltó el alcohol Por supuesto Nadie entra y sale De un calabozo Este Sí Sí En esas condiciones En horas de la noche En una comisaría Bueno El comisario sigue estando Ahora lo van a cambiar Pero por razones de tiempo Un poquito Conocionado En la alcaldía Y perdónenme Si yo los comprometo Con esta información No, no A ver No, no Miguel Nosotros ya lo hemos publicado Y bueno Por eso Nos citaron Este Para prestar declaración A ver Cómo habíamos obtenido La información En vez de investigar Ellos Por su cuenta A sus propios pares O denunciarlos Nosotros Ojo Que conste una cosa Miguel y Carlos Nosotros Todo lo que hemos publicado Lo hemos llevado Al Ministerio de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires Yo estuve la semana pasada En La Plata Perdón Y bueno Estuve en la En la Ciudad de La Plata Y estas últimas informaciones Se las entregué documentadas Tengo El recibido De la mesa de entrada Creo que es la Quinta vez Que voy al Ministerio de Seguridad De La Plata A llevar Elementos Publicados por mí Para que no digan Que yo publico Cualquier cosa Ahí están No son denuncias Yo no confío En la justicia De Necochea No confío En la policía De Necochea No confío En ninguna De las fuerzas federales Que actúan En Necochea Ninguna Fuerzas federales Son Federal Gendar De Prefectura No confío No confío No confío En la justicia No confío En la justicia Federal Tengo para Todas mis razones Razones Y elementos De prueba Por los cuales Yo no confío Entonces yo tengo Que ir directamente A los que dicen Como la gobernadora Vidal Que dice Que está decidida A combatir la droga Ya sé que tiene El problema Del conurbano Pero Necochea También tiene Su problema Entonces bueno Yo lo traslado Todo lo que publico Yo lo traslado Al Ministerio De Seguridad De la provincia Allá me dan El recibido Y es como Yo me quedo tranquilo De que es como Que yo hiciera Una denuncia Después lo que Hagan ellos Es otra cosa Yo anoche Tuve Un inconveniente Con una Con la hermana De este Asesino Ganduglia El homicida Ganduglia Tengo un problema Eh Así a nivel Telefónico No sé Cómo consiguen Mi teléfono Mi teléfono Lo tienen Pocas personas O personas De confianza Este Y bueno Insultándome Gratuitamente Y ustedes van a poder ver Si ven En el Facebook De nuestra página Este Las barbaridades Que dicen Ganduglia Desde la cárcel A los cinco minutos De haber publicado Yo la información Ganduglia A las once De la noche Se mandó Un rosario De palabras Contra El periodismo Contra los jueces Que lo condenaron Y todo Desde la cárcel Y posteriormente Su hermana También Insultándonos A nosotros Y culpando Al juez Mirada Y al fiscal Al juez Juliano Y al fiscal Mirada De decir Que armaron Una causa Contra su hermano En su momento Ese fue El primer juicio Que se hizo En Necochea Por jurados Civiles El de Ganduglia Por el homicidio De Carlos Lolli Hace Un año Atrás Los jurados Que eran 15 personas De Necochea Quequen San Cayetano Y Lobería Que fueron elegidos Ciudadanos Encontraron Culpable A A Ganduglia Pero la pena La dispuso El doctor Juliano La pena De 15 años Y 10 meses La condena La cantidad De años La pone Y eso Juliano Es acusado De ser No, no, no Pero en este caso Era tan Evidente Todo Que escuchar Que le armaron Una causa Que suele suceder Muchas veces Pero en este caso No era así A Ganduglia Bueno Es como decir Que Marrones No era capo cósmico Pepe Marrones Pepito Marrones O Carlitos Blas Pero esto No se soluciona Como decís vos De Necochea Porque yo Le estaba comentando A él Que todas las noches Veo un programa Que está a graña Y que habla De narcotráfico Ayer o antes de ayer Hubo Tres muertos En Moreno En venganza De los tres muertos Que fueron en diciembre Digamos Que es una Una problemática Nacional No, no, no Yo arranqué Diciendo eso Que a veces Vos Como denunciante Estás en desventaja Porque no sos Fuerza de seguridad Sino un periodista Que se está jugando El lomo Y es Bueno Se lo cuente De que Es una actitud Muy, muy Muy valiente Pero Realmente No notás Que a veces Es una lucha Desigual Con respecto A lo que Incorpora Todo el narcotráfico A nivel mundial A nivel No, no Yo Yo miro Lo que pasa En Necochea Totalmente Acuerdo Primero La prioridad Es lo mismo Es lo mismo Hay gobiernos Que pueden enfrentar Lo nacional Pero yo duermo Con la conciencia Tranquila Exactamente Usted sabe que Yo en el periodismo Trabajé muchos años En un medio Que no voy a nombrar Sí, bueno Yo lo conozco Sí, sí No, no Sí, pero yo no lo nombro Porque tengo un bozal legal Y Ahí aprendí Que la censura Se ejerce Y yo no quiero Ejercer la censura Entonces Nómbrenme Si ustedes Tienen memoria Nómbrenme Un medio En Necochea Que se haya ocupado De la droga No, no, no De la trata De Blancas No Pero La trata de Blancas Se combatió En Necochea No Perdóneme No, no, no La trata de Blancas Está vivita y coleando La habrá combatido En su momento Pero la trata de Blancas Está vivita y coleando En lugares En domicilios particulares Llegan Llegan cada dos meses Con los cafillos Viviendo de las mujeres Y qué cafillos Ya no son los cafillos De los bares de antes Son cafillos señores Esos de Señores Entre comillas Porque vemos la época Que había 30 No, no Pero esa era Esa era prostitución pura Prostitución Bueno Esa era prostitución pura Y llegó hasta A 5 años 4 años atrás Sí, sí, sí Pero hoy Hoy ha mutado eso Pero ahora está bien Está digamos Hoy ha cambiado eso Se ha cambiado Hace un mes y pico Nosotros publicamos La llegada de 8 personas De sexo femenino Que las trajeron A dos Este Dos bandas De trata de blancas De acá O bandas De 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 Procenetas Uno de ellos No se presentó Porque le habían vendido Que iba a haber Un allanamiento Porque no los habían arreglado Con la policía De Necochea Y El otro sí Entonces El que llegó Se llevó Su mercadería Le hace Dos Chicas de misiones Y dos dominicanas Venían ocho Las otras cuatro Se las Como no venía El Proceneta A Necochea Y parece una historia Que yo le estoy contando Pero no es así Las otras cuatro Se las llevaron Para el lado De Tres Arroyos Yo no sé Donde terminaron De parar Esas chicas Porque El Proceneta Que las tenés Que venir a buscar De acá De Necochea El Cafillo No apareció Por temor A que Le hicieran Un procedimiento Es grave Pero Eso Lo denunciamos Una actividad legal No, no No es legal Un tiempo Fue una actividad legal No, no La trata de personas Es otra cosa La prostitución Es una Pero estamos hablando De Están vendiendo gente Yo creo A ver Yo creo Miguel Que es muy Muy duro Todo esto Coincido Con Boca A mí lo que me interesa De Necochea Yo no soy Ojo Cuando se ve Necochea Necochea Queque La Dulce Fernández Claras Lung Lo que vos me digas Del interior La Negra Incluso podemos hablar De lo que diría De San Cayetano En San Cayetano También hay una problemática Muy grande Acá nadie ¿Cómo ves El experimento Que está haciendo Uruguay? Que empezó hace una semana Sí, sí, sí ¿Cómo lo ves? ¿Trasladarse En algún momento A otro lado? Llegamos tarde Nosotros para eso Acá ya está Poder Ya está Uruguay no tiene El poder de fuego Que tienen las bandas En Necochea En la Argentina No tienen las organizaciones De traficantes Que hay En la Argentina No hay No hay ¿Por qué? Porque Las pocas que había Trabajaban con marihuana Con cocaína Y con esto Los terminaron de matar A esas bandas ¿Usted ha leído Alguna vez Que haya caído Una banda de uruguayos? No ¿De narcotraficantes? No, ya no No hay No es que no haya droga No hay organizaciones No hay organizaciones Como las que suelen haber En la Argentina Y cuando hablamos En la Argentina Hablamos de las Que hay monos a aire Las que hay en Córdoba Que no nos olvidemos En Córdoba También está infectada Por un gran Flajero Ni hablar de Santa Fe Más allá de que Hayan caído los monos Están ahora Otra banda nueva Que no me acuerdo Que se llama Tiene otro nombre De otro animal Bueno El conurbano Con su gran problemática Bueno Es un negocio Que se maneja Carlos Muchísimo dinero Bueno La ministra de Escobar Ahí está Claro Bueno Hay un elemento Que es importante Yo estimo Que hay una decisión Política De combatir El narcotráfico A nivel del gobierno Nacional Es decir Me consta A mí En la ministra De seguridad Me consta En las declaraciones Que hace el presidente De la nación Porque eso también Conlleva Al presidente de la nación Lo mismo que nos conlleva A nosotros Acá en Chiquitito En la cochea La misma resultante Este Creo que el Flajero Mundial Me parece bien Podemos analizarlo Todo esto Pero a mí Lo que me interesa En la cochea ¿Y por qué me interesa En la cochea? Porque creo que Estamos a tiempo Todavía Yo estoy convencido Que estamos a tiempo Y creo que estoy convencido Que Si hoy Quise que vinieras A este programa Porque creo que Sabés Y sos serio En el tema Y me hago solidario En el 100% De todas tus acciones Y también te digo Que Contá conmigo Para todo lo que sea necesario Inclusive De transmitir En las más altas Autoridades del país Me gustaría Tener todos Esos informes Que vos diste Con fotocopia Nomás Porque creo Que esto Hay que tomar El toro por las astas Si nosotros Pretendemos Generar trabajo Para el 40% De las personas Que están desocupadas Vos necesitas Industrializar Y si tenés Que industrializar Es porque Tenemos que capacitar Y si tenemos Que capacitar Va a haber Una actividad Mucho mayor En la región Y si nosotros No cortamos El flagelo De todo este tipo De cosas Vamos a crecer Mal Vamos a crecer En forma equivocada Y después No lo podemos Parar más Yo estoy convencido De que podemos Es decir Los círculos Son bastante Pequeños Los tentáculos Pueden ser Bastante extensos Pero las cabecitas En Necochea No deben ser Grandes Cantidades No Entonces Yo creo que Ir viendo Todas estas cuestiones Y me comprometo Y lo digo Públicamente Sí Clarito Como el agua Que los oyentes Escuchen bien Acompañarte En todas las necesidades En todas las cuestiones Y hablar con quien Tengamos que hablar Sé de la decisión Política de Facundo De pelear con esto También sé Que el municipio No alcanza Con sus herramientas Para esto No, no, por supuesto No alcanza Y él es consciente De que también Tiene sus niños Y quieren que crezca En una sociedad Diferente Pero para eso Nos tenemos que Comprometer todos Pero vos dijiste Algo muy importante Pero tremendamente Importante Más allá De combatir A los mercaderes De la muerte Tenemos que combatir La indiferencia De un pueblo Y eso Lo peor Que podemos tener Es tener indiferencia Porque esto Es lo mismo Que pasó En la dictadura militar Te vinieron A buscar a vos Después vinieron A la otra A mí no me toca Que esto o aquello Hasta que te vinieron A buscar a vos Y venirte a buscar a vos Significa el polvillo En la nariz Este es el tema Y si tenemos Que ser duros En clausurar Determinadas cuestiones En estar encima En prender la luz En una confitería A las dos de la mañana O a las tres de la mañana A los cuatro menos cuarto Prendámosla Comenzamos a tener Comencemos a tener Decisiones Y comencemos a convocar A los padres De esos niños Que después Cuando salen Por la 83 O por la 85 No sé por cuál es Se agarran Abotellada Y apuñalada Producto de que Están alcoholizados O producto de que Están drogados Esta también Es una realidad O la violencia Indiscriminada Que existe Cuando el pibe Está saturado De droga Y desesperado Para poder conseguir El mango Para volver a comprar Este es el tema Esto es lo que nosotros Y se puede Yo le puedo garantizar Que se puede Si Yo vengo Yo vengo Del bajo flores Miguel Si, si Este No es pava de moco Eso No Vamos a ser claro Este Hace poco Hubo un operativo Muy importante Hoy El barrio Está lleno De gendarmería La casa Que tenía Pepito Y encontraron Dos kilos De cocaína Ya no es más De Pepito Esa casa Del estado Bueno Comencemos A ver Determinadas Cuestiones El intendente Tiene la decisión El pueblo Tiene la indiferencia Si comenzamos A juntar Y achicar La indiferencia Vamos a poder Lograr cosas El gobierno nacional Tiene la decisión Y el gobierno provincial Tiene la decisión El problema Es que si nos alejamos Por la indiferencia Entonces estamos perdidos Exacto No peleemos Ni por la playita No peleemos Ni por esto Ni por aquello Porque dentro de poco Estamos invadidos Y cuando estemos Totalmente invadidos Ya no tenemos Más resurrección Esto es así Y si no Fijémonos en la plaza Rocha Cuando salen Los chicos De la secundaria Este es el tema Bueno, eso fue Uno de los primeros temas Que empezamos A manejar nosotros Cuando nos metimos En esta En esta bandera Que hemos Que hoy nos caracteriza Un poco como portal No dejamos De reconocer otros temas No, no Yo lo leo Y abarcan muchos temas Pero uno de los sellos Que tiene nuestro portal Precisamente es Haber tomado como bandera Esta lucha Y no declinar No declinar Hasta que Hasta que haya alguna reacción Y alguna respuesta De alguien Después que también Tome la bandera Otro Nos sentiremos Tan honrados Y felices De haber logrado Algo quizás Como desde el periodismo De acercar a la gente Despertarla De esa anomia Que tiene Esa indiferencia Que tienen En los barrios Y que después Se quejan Porque Porque hay En la esquina Un chico Un grupo de chicos Que se juntan A tomar cerveza La día de la noche En verano Pero no pasa de ahí No pasa de ahí Nadie hace nada Desde La vida Desde la vida En comunidad Como para decir Bueno Organicémonos En el barrio Armémosle Una actividad A los chicos Para que a esa hora En vez de estar tomando cerveza Estén jugando Un partido de fútbol O jugando Un torneo de ajedrez O Mirando una película Juntémoslo Y saquémoslo De la calle Que es uno De los Trampolines A toda esta Este vicio Yo creo que Ahí estás dando En la clave Con varias cositas Creo que Después Bueno Fuera de micrófono La semana que viene Nos vamos a juntar Porque podemos tomar Vos que sos conocedor De todo el territorio Podemos tomar Un punto de desarrollo Y decir Bueno Muy bien Como vos dijiste A ver Traemos 10 10 cajas de ajedrez 10 juegos de ajedrez Bueno muchachos A ver Vamos Hablamos Y le decimos Muchachos Ustedes van camino a la muerte ¿Quién es el camino a la vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno listo Miren ¿Por qué no empezamos con esto? Pero vos ya ve Que yo no tengo un mango Y que la birra Quédense tranquilitos Vamos a ver Como dosificamos las cosas Vos que conocés los temas Vemos que lugar Yo me comprometo A atacar Una de Muy interesante Yo estoy muy cerca De 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 No sé todavía el nombre Pero bueno O la O la característica Si la tengo clara Pero es una especie De observatorio De la problemática De la inseguridad Necochera Algo así sería Algo así sería De las madres La 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 posibilidad De 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 armar algo En ese sentido Me quiero rodear De la gente Que realmente tenga Intenciones serias Y que esté comprometida Con el trabajo Con el trabajo Contemos con esto Contá con nosotros En ese aspecto Y uno de los primeros puntos Es dejar de que la gente Deje de dormir Si duerme Y participe Y participe En todo lo que sea Fijémonos Contá con nosotros Este Yo ya la semana que viene Cuando venga Me gustaría que Inclusive vinieras a casa Tomemos unos mates Carlitos Nos juntemos Para ver Todas estas cosas Si tenemos Lo que pasa Que se fue Iván Pero bueno Para ir viendo Cómo Cómo podemos ayudarte Con todo este desarrollo Y creo que Lo que está haciendo Contá con uno más Con toda humildad Con toda sencillez Este Yo te doy mi teléfono Contá para lo que sea necesario Cuando yo estoy Lo tengo Cuando yo esté en Necochea Contá al 100% Y cuando estoy en Buenos Aires Contá al 1000 por 1000 Porque Dios pasa por allá Bueno Y por allá Sí, sí, no No, sin ninguna duda Entonces a veces Trasladarse Que eso Es pesado Y yo me traslado Toda la semana Y contar en un 100% Los micrófonos nuestros Están en tu entera disposición Me gustaría que Que bueno Ir viendo cómo vamos Juntando todo eso Que vos hiciste Durante 5 años Porque creo que Tenemos el camino Sabemos dónde está la puerta Y sabemos quién tiene la llave Y sabemos cómo se abre la puerta Muy bien Y de esta forma También apoyamos al intendente Que tiene la decisión Sí, sí Pero que a veces No puede contar No, no No, no Tiene que estar rodeado De buena gente Exactamente Que lo acompañe Y todos los caminos Llegan a Roma Claro Entonces a Roma Hay que llegar por todos lados Si vos lo agarraste primero Bien Después llega el otro Vos ya lo tenés agarrado Y el otro lo agarra del otro lado Y así es como podemos Transformar esta sociedad Exacto Miguel, mirá El tiempo es tirano No, no ¿Cómo es esto? Yo estoy contentísimo Contá con nosotros Ante la adversidad Estoy Soy un soldado de la causa No hay ningún tipo de problema Y vamos para adelante Miguel Un mensaje Un mensaje para la gente Porque es importante Un mensaje Bueno Que Queda Lanzado el desafío Desde acá Yo ya lo he lanzado Desde mi portal Pero Ahora ya Contando con el apoyo Irrestricto de ustedes Que yo sé que Es realmente comprometido Y verdadero Y real Porque lo conozco a Daniel Lo conozco a Carlos Te conozco a vos De hace poco Pero sé que sos un tipo Que va al frente Conozco a la gente Que estaba Acá En la administración A Cristian A todos los chicos Yo sé que estamos hablando En serio Hablamos al mismo día Totalmente Entonces Ese idioma Que nosotros hablamos De compromiso Por una bandera Determinada Después nos lleva A otras cosas También Exactamente Pero acá Lo primero que hay que hacer Es Como vos dijiste bien Despertar a la gente De Necochea A la gente De Quequén Hacerles entender Los sin casados Pero bueno Esperemos que Esta lucha Pueda prosperar Estoy convencido Estoy convencido Y ya somos más Yo estoy convencido Muchas gracias Por la invitación No por favor A tu entera disposición Y muchas gracias Por el respaldo Y el acompañamiento A partir de hoy Con ustedes Estoy totalmente Identificado Con lo que ustedes Me han propuesto Así que Muy agradecido Perfecto Bien Gracias por estos minutos Miguel Correa Con nosotros De Política Necochea Asumimos un compromiso Vamos al frente Como de costumbre Y Reflexiones Va a estar Constantemente Al lado de Miguel Correa En esta lucha Que es la lucha De todos No es una lucha Individual Sino el contrario Hay quien tomó Una bandera Todavía está vivo Quiero ser claro Vamos avanzando A la cima de la colina Y tenemos que plantar Esa bandera En la cima de la colina Una Necochea Sin droga Una Necochea En felicidad Y una Necochea Donde todos nuestros niños Nuestros nietos Nuestros hijos Y las futuras generaciones Puedan crecer en paz Y en armonía Gracias a todos Seguimos con nuestro programa Viene la tanda Son las 12 11 de la mañana 57 minutos